¿Cómo están familia? Hoy nos encontramos aquí para darle un pequeño tour por mi apartamento. Empezamos por aquí. Por la entrada. Como ven, la puerta de cristal. Tengo bien ahí. Este es mi pequeño apartamento. Aquí nos encontramos en la parte de la cocina donde se cuece lo bueno. Donde se hacen las fiestas. Donde se preparan el MV de la barra. Aquí tenemos la parte. Como bien lo decía, yo no estoy viviendo en este tiempo aquí en la casa. A causa de la pandemia estamos concentrados en familia en otro lado. Pero esta es mi casa. Mi pequeño apartamento. Y vamos a la parte del baño. Llegamos. Damos la puerta para tener una intimidad. Y ya estamos aquí. Vamos a ir mal. Nos sentamos. Y tenemos un tiempo solo. Después. Después. Vamos a la parte de la ducha. Ya es una buena ducha. Vamos a la parte del comedor. Aquí es donde va el frío. Que no está. Pero que ahí va. Una parte del comedor. Mi asiento. Vamos a ir a la parte del cuarto. Llegamos la puerta. Como ven también es de cristal. Llegamos a la parte de mi escritorio. Donde trabajo. Donde. Donde estoy aquí. Grabo videos. Y algo demás. Ven toda la parte de la pared. Se necesita un retorno. Aquí. Donde pongo mis cuadros. Donde tengo mis cosas. Donde me encuentro aquí. Siempre la bandera. Así está. Como ven mi casa es pequeña. Me gusta porque está enclavada. En el centro de la ciudad. Aquí. Con acceso a las principales tiendas. A los centros comerciales. Es un lugar tranquilo. Me gusta. Personas son afables. Aparte de este video. Estaré compartiendo con ustedes. Un tour por la casa de mi padre. También un tour. Por la casa de mi madre. Y sus negocios. Y también daré otro tour. Por mi otra casa de Santiago. Que comparto con mi hermano. Muchas gracias por ver este video. Un video corto. Ya ven que mi apartamento es pequeño. Pero me gusta. Y gracias por ver el video completo. Nos vemos en el próximo video. Y ya saben. Suscribanse en el canal. Muchas gracias. Y ya saben. Y ya saben.